Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RDA. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz y agradecida de nuestra audiencia, de la gente que en la calle nos para y dice ¡Ay, me encanta Politiqueando! Los veo, ustedes no son fácil, ¡qué chulo! Gracias mil por estar ahí. Recuerda suscribirte a este canal Manolo Zuna de G, compartir el video, comenta lo que quieras, pero comenta. Así que muchas gracias. Nuestra invitada de hoy estuvo aquí hace unos meses. Ella era candidata a la vicepresidencia de la república por un partido cuando realmente entendíamos que ella quería ser presidente de la república. Bueno, sí, era candidata. Ha sido una mujer activista social, defensora de los derechos de los dominicanos y han cambiado unas cuantas cositas en estos días, incluyendo gente que quiere que Luis Abinader la meta presa a ella. ¿Oye? ¿Cómo? ¡Ay, sí! Está con nosotros Yadira Marte desde Santiago. Hola, Yadira. Saludos, saludos, saludos. Muchísimas gracias. Gracias Anabel, gracias Manolo. Siempre es muy interesante y podría decir que alegre por compartir con ustedes. Ustedes son dos personas demasiado controversiales. Así que gracias por la invitación. Yo sé que lo que me espera no es nada. Gracias a ti, Yadira. Gracias a ti. Bueno, decirte que somos seguidores de lo que haces en las redes sociales, de lo que hablan de ti. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es tu relación con Sergio Carlos? ¿Tienen una relación cordial, de amistad o no existe ningún tipo de relación? Yo sabía que tú ibas a venir por alguna cosita de esa. No, yo no sé qué es lo que le pasa a Sergio Carlos últimamente. Lo que pasa es que yo decido a quién hacerle réplica de videos y a quién no. Entonces Sergio Carlos para mí ya está tan devaluado que yo no me tomo el tiempo de hacerle ninguna réplica. O sea, yo decidí ya simplemente dejarlo ahí donde él pertenece, que es una bocina. Obviamente, dependiendo de quién le haga las payolas de publicidad en su programa, él toma un discurso. Entendíamos cuando él estaba con el PLD y Margarita se fue para Estados Unidos, a él se le olvidó y ahí, bueno, está montado en lo mismo, en el mismo tren. Porque imagínate, a veces hay personas que se le hace difícil producir dinero de otra manera que no sea recibiendo dinero del gobierno. Y eso no es mi culpa, Sergio Carlos. ¡Ay, papá Dios! Yadira, ¿cuál es la relación tuya con el doctor Ernesto Fadul? Yo no tengo ningún vínculo con ese señor. Incluso en un momento quise invitarlo a un pequeño estudio que yo tengo aquí en mi empresa. Y lo llamé, le escribí, nunca me respondió los mensajes. Y obviamente yo no tengo ninguna relación o vínculo con ese señor. Yo sé que él es de Santiago, me gustan mucho sus videos, me disfruto mucho toda la forma como él se maneja. Y nada, como una ciudadana normal que disfruta de la jocosidad de cada uno de los ponentes en los medios, en las redes sociales. El partido con el que formaron la propuesta, la fórmula, el cobrador y tú. ¿Cuál era el partido inicialmente? El partido por el que ustedes intentaban desear en las elecciones presidenciales. Bueno, inicialmente la idea comienza con una institución que es Rescate Democrático. Y obviamente la idea para temas políticos se arma de lo que es el Movimiento Rescate Democrático, al cual nosotros presentamos ante la Junta Central Electoral, pues un sinnúmero de firmas para poder tener un medio, un instrumento político para presentar las candidaturas independientes. Pero luego la Junta emitió una resolución que nosotros no cumplíamos con ciertas cosas que ellos exigían. Y obviamente se hace una alianza estratégica entre Rescate Democrático, Movimiento Rescate Democrático, con el Partido Socialista Cristiano. Y es como luego en ese partido se lleva la figura del doctor como candidato presidencial y la mía como candidata a la vicepresidencia. Ya diría, con relación a eso, cuando estuviste aquí no hablamos en detalle de esa candidatura, porque incluso yo te pregunté que si tú querías ser presidente de la República. Y tú me dijiste, no, yo soy una activista. Y después fue que se dio a conocer que tú ibas como candidata a la vicepresidencia. Entonces, en ese momento, ¿por qué tú no eras la candidata a la presidencia de la República? Y sí, Roque Espaillat. No, es que yo en ningún momento, eso fueron las redes. En las redes se tejen muchas cosas. Y en un momento que yo fui al programa, bueno, yo tenía un segmento en directo al show con Wilson, los martes, que era de Marte a Marte con Yadira Marte. Entonces, en ese momento, habían puesto que la policía iba a hacer un fideicomienzo. Y yo dije, no, pero esto es que le estamos ya poniendo la tapa al pomo, ya el país lo va a vender completamente. Entonces, yo me paro en la mesa del programa, le doy a la mesa, y hago un video y digo, miren, préstenme la banda, aunque sea por un año, para ver si no arreglamos esto. Entonces, la gente empezó ahí con eso de Yadira Presidente. Empezaron a montar páginas en las redes sociales con el nombre mío. Yadira Presidente, pero eso nunca salió directamente de mí, sino fue una expresión del público aclamando a eso. Pero en ningún momento yo lo he dicho yo con mis palabras, ni nada por el estilo. En el momento, los primeros encuentros entre tú y el cobrador, Roques Espaillat, ¿cuál era la propuesta en conjunto? ¿Qué motivó inicialmente a que ustedes dos decidieran aunar esfuerzos en una fórmula presidente-vicepresidente? ¿Cuáles fueron las declaraciones de principio de ustedes dos que lo hicieron coincidir? Inicialmente, nosotros tenemos un doctor en común, que se llama el doctor Luis Zayek. Este doctor, que es amigo mío y amigo también de él, le dice a él, mira, tú conoces a Yadira, esta muchacha que tiene mucho auge social con la gente. Y a mí entonces me dice, mira, tú conoces al doctor Roques Payá, este señor que tiene una idea con relación al país. Y yo le dije que no. Entonces nos presenta por teléfono y eso. Entonces él vino aquí a mi empresa. Yo le dije, bueno, vamos a mirar qué es lo que él tiene, qué es lo que hace, cuál es su historial. Inicialmente yo mido mucho a la persona por el tiempo. O sea, si yo te digo a las cuatro y yo mido mucho a la gente con el tiempo. Bueno, la primera prueba la pasó, vino. Me habló un poco de su trayectoria empresarial, de que había ido a Brasil a estudiar y toda la parte corporativa. Y bueno, después de eso tuvimos alrededor de ocho reuniones. Yo a Roque lo conocí y admiro su aspecto empresarial, los logros empresariales que ha tenido, las vivencias internacionales que ha tenido. Pero ya dentro del plano de lo que yo conocí, de él en la parte de persona y todo el entorno, cuando tú te metes en sus intrinsequidades, en este asunto político, es algo con lo que no converjo. Entonces, dentro de esa mutual, hubo dos requisitos que yo le pedí a él. Que era el primer requisito era que si nos metíamos en esto, no era para fallar y que si él hacía algo fuera del contexto, yo misma le iba a hacer los videos. Y yo soy, yo soy esclava de mis palabras. Yo lo que digo lo cumplo. Y luego lo otro fue que yo le dije que no podíamos ligarnos a esa partidocracia tradicional ni tampoco estar involucrado con nada que tenga que ver con tiranía, ni dictadura, ni nada parecido al PED, ni a ese asunto de Rafa y Trujillo, porque yo en el 2020 le saqué muchas cosas incorrectas que él hizo. Y obviamente tengo que buscar mi caja aquí para verificar y empezar a sacar los documentos, porque no era verdad que luego de haber yo hecho en el 2020 tantas ponencias sobre los falsantes que era el anfitruillo, yo iba a coger mi imagen y le iba a mezclar a dictadura, a todo ese fango que hay. Entonces, no vamos a pasar de haitiano, de corrupción, a tiranía también. Entonces, yo no... Fueron parte de mis condiciones, a la cual el doctor aceptó y luego el acuerdo verbal que hicimos pues me hizo con el TRIZAS. Yadira, con relación a Rafa y Trujillo, es verdad que yo llegué a ver creo que algunas de tus críticas. En este caso, hay personas que dicen que él no tiene la culpa de lo que hizo su abuelo. En mi caso, yo no lo he visto a él disculpándose precisamente por eso o desligándose para ser correctos. ¿Qué tú piensas? ¿Que realmente él tiene la oportunidad? ¿Que él no tiene que ver con lo que hizo su abuelo? ¿Cuál es tu parecer? Mira, este país, hay un escrito aquí en este país en el que a ninguna de sus familias, ninguna familia Trujillo puede ser presidente en este país. No, no lo pueden hacer por un asunto de un escrito de todo lo que este país vivió. obviamente en la época del tirano. Los tiranos siempre pagan las deudas externas. Los tiranos se muestran como salvadores, pero al final son extremadamente mucho más corruptos porque se apropian de los bienes de las personas. Entonces, lamentablemente, yo no puedo converger con eso porque yo amo mucho la democracia, amo mucho la libertad de expresión, amo mucho el consenso, la cooperación y respeto el derecho ajeno para que a mí se me respete el mío. Y esa logia, porque prácticamente, te lo tengo que decir así, lo mantengo, lo mantengo desde el año 2020, ese partido del PED con todo lo que conforma eso, eso es una logia de gente que no respeta las decisiones ni la democracia de las demás personas. O sea, las cosas tienen que ser como ellos dicen, de la forma que ellos lo dicen y de esa manera que se deben hacer. Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que para gobernar un país se necesitan muchas fórmulas de sistemas sociopolíticos y económicos, la ultraderecha, el centro, la izquierda. O sea, tú necesitas de todo en un país para que las cosas funcionen. Yo no creo en esos extremos ni tampoco creo en el hecho de que él se quiere hacer la víctima con relación a que lo que hizo su abuelo no tiene nada con que él vaya a hacerlo. Ah, qué cómodo. O sea, tú, él mismo, en una entrevista que le hicieron en CNN, él salió a decir que él admiraba a su abuelo, que él lo admiraba con lo que su abuelo hizo, etcétera, 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 para no abundar mucho. Entonces, imagínate tú que un país que haya vivido los tiempos difíciles que vivió y que tú me digas a mí ahora que va a venir una persona que es nieto de esa persona, va a acoger el país y no va a empezar a sacarle cuenta a todo el mundo que le hice daño a su familia y que lo exiliaron de aquí. Ay, cuánta filantropía. Ay, cuánta gente buena, con tan buen corazón. Ese señor nunca ha vivido aquí. Ese señor no conoce la cultura dominicana. Ese señor no conoce la pobreza. Ese señor no sabe nada de este país. Ese señor ha vivido todo el tiempo en la cúspide y no conoce las intrinciudades de la República Dominicana. Así que yo este discurso lo mantengo y te voy a decir algo Anabel y Manolo. A mí me van a acoger y me van a arrepiar por todo esto que yo estoy diciendo aquí, pero yo me he caracterizado por decir la verdad, no por decir lo que la gente quiere que le digan, porque la gente quiere que le digan que ahora ellos son los salvadores y que ellos tienen la verdad absoluta para resolver todos los problemas de este país. No, no. Aquí tenemos patriotas hechos en microondas. Estos patriotas que tienen tres meses goceando y ya ellos son patriotas pero no han hecho nada jurídico por la nación. Yo tengo nueve años con una trayectoria coherente, limpia e intachable de un trabajo social para el pueblo dominicano del cual ciertas figuras se han apalancado de eso y han usurpado y han trepado sobre un trabajo que no saben cómo se hizo. Yadira, ¿cómo se produce, cómo te enteras tú de que se genera ya el vínculo entre Roque Espaillat y la gente de Ramfi? Él te planteó inicialmente que estaba en conversaciones, que tenía algún acercamiento o tú te enteras por las redes sociales o él te llamó. ¿Cómo se dio eso? Yo me enteré por las redes sociales. ¡Ay, Dios mío! Yo era su candidata a la vicepresidencia y una negociación de esa envergadura, un acuerdo de esa envergadura. Tú te enteras por las redes sociales. Ese señor yo le escribí y le dije mire, doctor, yo necesito que usted venga a mi empresa porque ya yo con lo que había visto ya yo tenía mi decisión tomada, yo tenía mi carta de renuncia. Él me dijo que lo coordinara con el asesor. El asesor de él, yo le digo mira, entonces lo vamos a poner para el lunes. Me dice sí, conmigo no hay problema. Digo el lunes a las 11 en mi oficina, me dice que sí. Cuando yo le digo a él nos vamos a juntar el lunes en mi oficina, me dice que primero me dijo que sí, después me canceló la reunión porque esa fue la reunión, no sé, número qué que él me canceló porque siempre él te cancela todo de último minuto. ¿Cómo? Entonces, sí, sí, o sea, ese es un modo operándum que es patológico en él y no tengo ningún tapujo para decirlo. Entonces, pues siempre va a aparecer algo más importante, tú, o sea, cuando tú te manejas de que siempre aparece algo más importante que lo que tú tienes, tú terminas desechando lo que tú tienes para ir donde esa cosa que es más importante. Entonces, yo aquí le dije al asesor que realmente yo lo sentía por él, que lo sentía por él porque sí, a él le tenía, le gané cariño, le gané respeto, pero que lamentablemente el doctor Roque como empresario, como una persona que ha tenido muchos méritos, muchos logros, una persona que ha logrado mucho poder financiero, yo lo admiraba y lo respetaba, pero que la parte de recursos humanos y convivencia con las personas y las cosas correctas como se deben hacer, de mi parte yo le daba un cero. Como profesional, quizás, aunque yo en las redes sea así, media extrovertida y controversial, que es parte de que la gente despierte, pero en términos corporativos y negociaciones, es una persona muy medida. Yo salí con la puerta en alto del partido PSC, yo puse mi renuncia, yo me reuní con altura, con el comité del PSC, le di las gracias por la oportunidad, le entregué su carta y está todo bien con ellos. Al asesor, también le entregué su carta y le di las gracias y está todo bien con él. Con el doctor Roque, nuevamente, me dejó esperando, no podía, tenía otra cosa más importante que eso. Le mandé la carta con el asesor, porque las cosas como él la manejó, la manejó muy poco profesional. Lo que pasó era para él de verdad como queriendo dirigir una nación, debió, antes que todo, primero hacer una reunión con el partido, reunirse con todas las partes y él estaba enterado de muchas cosas que él dice que no estaba enterado. Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay personas que tomaron decisiones y esas decisiones que tomen le van a traer sus consecuencias, que a lo mejor ellos no le están viendo ahora porque están en una burbuja y los fanáticos que están desesperados porque el país se arregle, porque los partidos tradicionales salgan del poder y todo ese cóctel de emociones que ahora mismo va a vivir el país, pues la gente la tiene que drenar por algún lado y obviamente tienen que drenarla por vía de Yadira que ahora el señor sale siendo la víctima y obviamente aquí la que es egoísta, la que no ha cedido soy yo, pero ante todo esto yo primero creo que la persona primero dialoga, la persona le da el frente a las cosas y cuando usted le da el frente a las cosas entonces usted toma una decisión. Hubiese sido muy bonito de parte del doctor Roque Payá que a mi persona me llamara, hubiese aparecido como él hace así esporádico en mi casa, mira estoy aquí, Yadira, mira está pasando esta situación en vista de lo que ha pasado tenemos este partido y yo con el mismo cariño y aprecio que lo recibí y le acepté que transitáramos juntos le hubiese dicho doctor hasta aquí llegamos pero de frente hablando doctor vamos a terminar esto porque yo le puse eso a usted como una parte de entrada y usted ha violado un acuerdo verbal que usted y yo hicimos entonces lo difícil de todo esto es que mucha gente te quiere denigrar de que tú no eres una persona patriótica o que tú no quieres lo mejor para el país porque lo dejaste solo o él decir en muchos videos cuando le preguntan que Yadira dice que usted la traicionó él decir que hay que hacer lo que sea por la patria pero mira que cosa tan extraña Anabel y Manolo que en el 2020 el doctor Roque Paya no le importaba la patria el doctor Roque Paya en el 2020 estaba haciendo campaña en dominicano por el cambio para su hermano que hoy están aliados con el PRM el doctor Roque Paya en el 2020 no estaba pendiente de la patria si buscamos en el historial Yadira siempre ha estado pendiente de la patria y Yadira siempre ha hecho notificaciones legales por el país sin que nadie le esté dando dinero ni haciendo nada sino de manera responsable y te puedo buscar el abogado mío para que ustedes lo entrevisten a él y le pregunten a ese señor cuánto dinero yo he gastado en favor de los buenos dominicanos y de todos esos corruptos políticos que hay que someten leyes en contra nuestra entonces tenemos ahora unos patriotas en microondas que quieren ahora salvar la patria pero para atrás estaban en la misma en el mismo mierdero de la política tradicional y ahora se quieren pintar como unas figuras que son las únicas que tienen el poder de salvar este país eso no es así para salvar este país todos tenemos que involucrarnos no una sola persona creer que va a andar por ahí dando palos a ciegas y dejando un cementerio de gente maltratada con sus acciones y creer que él solo va a construir el país el país no se construye así el país se construye en consenso reuniendo las personas dialogando y dándole oportunidad a las personas de que puedan expresar lo que es bueno o malo para el país pero no usted cree que usted tiene la verdad absoluta de todo Yadira no crees tú que partiendo del hecho que se suponía que ustedes debían ser una referencia de partido no tradicional de partidos alternativos de visiones liberales de la política que se podría decir que eran personas que intentaban asumir un camino político cuasi disruptivo distinto rompiente liberador una catarsis política para el país tú no crees que sea ahora decepcionante si estos son los que pretendían acabar con esta política tradicional y en dos días se dividen siendo poco y se dividen tú no crees que ustedes representarían ahora con esto que se produjo una desilusión más para los dominicanos que quieren ver una luz al final del túnel político en la República Dominicana excelente reflexión bueno todos todos tenemos que hablar por nosotros mismos y yo quiero que tú cojas este pedacito para que hagas un corte yo quiero pedirle perdón al pueblo dominicano y quiero pedirle perdón a toda la gente que me ha seguido porque yo le presenté al doctor Roque Espaya una persona que no la conocía nadie en este país se la presenté y utilicé mis plataformas para darlo a conocer y para mí para mí eso que yo que yo hice eso me da vergüenza porque normalmente yo no soy persona de referir yo soy muy medida con esas cosas no me gusta decir que una gente buena o que una gente es tal si yo no si yo no conozco y yo creo que fui al principio fui muy ilusa por eso te digo que quiero pedirle perdón al país yo me siento avergonzada y me siento apenada de haber elegido esa persona para hacer un camino político ambos venimos por lo menos yo soy ciudadana él no él viene con experiencia política de la época de Balaguer formación en ese en ese en esa trayectoria y yo de verdad tengo que hablar por mí he aprendido a no hacerme expectativas en las personas cuando yo me entregué en esto yo a mi esposo le dije mira yo voy a poner 50% a que funcione y 50% a que no funcione y no me voy a ir con expectativas ni me voy a hacer expectativas con ninguna de las personas que tengo a mi alrededor porque cuando tú te haces expectativas Manolo sobre las personas las personas fallan las somos humanos las personas cometen cosas por el momento por ansia de poder por deseo de grandeza de lo que sea y las personas fallan y somos humanos fallamos y también a él públicamente le pido perdón y le pido perdón al pueblo pero lamentablemente no voy a converger con él ni ahora ni en el futuro ni de ninguna otra manera porque yo soy una persona de principios muy profundos y yo no tolero los mentirosos ni los traidores así mismo entonces Yadira después del mensaje que tú subiste a tus redes sociales donde planteabas que no pertenecías a ningún partido y que no ibas a actuar para la política en estas elecciones él te dio la cara el doctor Roque Espallat No, en ningún momento para nada es que él no es o sea por eso yo te dije que admiraba la parte de la parte de la administración y de todos sus logros profesionales y y lo que ha logrado económicamente pero en la parte ni te ha mandado nada, nada ni te ha mandado a decir nada o sea después de lo que tú dijiste después que él anunció que iba a ser el candidato en el partido de Ramfis o sea usted no ha vuelto a hablar No, no no hemos vuelto a hablar y y obviamente como te digo o sea yo no tengo nada personal contra él le deseo mucho éxito ahora yo fui muy clara yo ni lo voy a apoyar a él ni voy a mandar a decirle a la gente que vote por él ni tampoco voy a apoyar ni al PRM ni a la FUPO ni al PLD ni a ninguno de esos partidos tradicionales o sea a nadie yo soy neutral yo ando buscando ahí que tengo dos años atrás de una finquita con mi esposo y nosotros estamos en eso en comprar más vacas más chivos más cositas y relajarnos en el bar en el campo y también pues atender un poco más a mi negocio y enfocarme en lo que yo en lo que yo sé hacer ninguna persona y para mí esto es una experiencia bastante fuerte ninguna persona en lo adelante va a lucrarse de mi esfuerzo de una manera tan descarada y tan desmedida como la hizo ese señor eso no volverá a pasar yo soy una buena estudiante y a mí me enseñan las cosas una sola vez y tú no tienes que tú no tienes que hacerme dos o tres cosas a mí para yo conocerte tú me haces una y con una que tú me falles ya con eso a mí me basta para ti Yadira en tu profunda convicción observando el comportamiento que ahora exhibe el doctor Roque Espaillat ¿cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión económicos de vedetismo político exhibirse promoverse ¿cuáles para ti son los motivos que llevan al doctor a auto traicionarse partiendo de lo que él promovía? Mira este la gente el ser humano llega a diferentes estados decía un economista por ejemplo te voy a poner te voy a poner este ejemplo para que podamos llegar a esa respuesta si tú ganas 20 mil pesos quizás tú puedes aspirar a a comprar qué sé yo huevos y un salami naranja por ponerte un ejemplo pero si tú comienzas a adquirir dinero llegas a ganar 150 mil 200 mil 500 mil pesos al mes ya tú vas a querer adquirir otras cosas o sea tu nivel de saciedad va moviéndose de escalón porque al tú percibir más recursos la calidad de los bienes y servicios que tú requieres como humano para satisfacerte como persona va moviéndose lo que quiero decir con esto es que quizás el doctor ya en su parte empresarial personal ya adquirió muchos conocimientos intelectuales también un hombre exitoso en el mundo de los negocios también esa parte a lo mejor ya también estuvo saciada y ahora en este rubro en el que estaba está ansioso por el reconocimiento social y también por el poder el reconocimiento social es muy muy seductor la gente puede tender a no saberlo manejar no saber cuándo retirarse y cuándo es importante también simplemente hacer una pausa yo creo que a él de manera personal los hacía los hació el poder los hació el hecho de quizás todo este conocimiento de la parte empresarial que él tenía veía que quizás él lo podía hacer un poco mejor pero se olvidó de la parte humana se olvidó de las personas que estaban alrededor se olvidó de la palabra se olvidó de ese acuerdo concreto que se hizo y yo de manera personal pienso que si él hubiese sido una persona más comunicativa y menos egocéntrica en tomar el personaje de lo que sea tengo que hacer lo que sea para llegar al poder él hubiese quedado hubiésemos quedado los dos muchísimo mejor parados porque si hubiésemos renunciado como yo lo hice porque él el partido lo expulsó son dos cosas diferentes él el partido lo expulsó por insolvore de nación yo renuncié hubiésemos quedado muy bien si ambos los dos juntos hubiésemos renunciado vamos al partido entregamos la carta y de manera consensuada también agarramos y renunciamos de todo lo que teníamos que renunciar y nos quedamos como dos vírgenes para el 28 eso hubiese sido algo extremadamente fabuloso pero decía un gran psicólogo por ahí que la comunicación es el mejor afrodisiaco y por eso mucha gente se abstiene de disfrutar de los placeres de la vida por tener una mala comunicación bueno gracias Yadira por el tiempo que nos has concedido gracias por comunicar tus ideas y tu posición en este momento a propósito de la separación política que sufrieron tú y el doctor Roques Espaillat gracias por estar con nosotros muchas gracias Yadira y te deseamos lo mejor y esperamos que la República Dominicana siga contando con tus ideas políticas y tus aportes para la mejoría del país gracias gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio pensaba que Manolo iba a hacer algo de esas cosas o cosas que él hace que me relaja pero pero se mantuvo rígido el hombre estuvo muy atento muy concentrado en sus preguntas Anabel dime muchísimas gracias a ustedes gracias a ti y recuerda que tú eres una persona que aboga por los derechos de los dominicanos así que esperamos seguir viéndote como una activista social muy bien gracias muchas gracias gracias a ti señores hasta aquí Politiqueando RD gracias